La muerte del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, tiene involucrados a seis colombianos que fueron detenidos por la justicia de ese país al ser acusados de ser los responsables de este hecho. Ahora la Fiscalía de Ecuador los sentenció a prisión. La captura de esas personas se dio el pasado miércoles 9 de agosto y fue en la noche de ese mismo día en la que se realizó la audiencia de calificación de fragancia y formulación de cargos. Según la Fiscalía de Ecuador los implicados fueron identificados como Adey Fernando García, Andrés Manuel Mosquera, Camilo Andrés Romero, George Rodríguez, José Nodier López, Yules Osmin Castaño. Los implicados fueron enviados a prisión debido a que se tiene material probatorio suficiente para señalarlos de haber sido los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Esto se concluyó gracias a lo encontrado en cuatro teléfonos celulares incautados en los que hay llamadas con supuestos políticos de Ecuador y de hecho las autoridades revelaron que durante el asesinato del candidato se dio de baja a uno de los presuntos atacantes.